celebra el día de la niñez y la recreación en familia con un espectáculo virtual diferente neotronic show las aventuras mágicas de neotron y sus amigos con la magia del teatro negro comedia y danza en un show familiar que no te puedes perder desde la comodidad de tu casa disfruta de nuestra única función online el domingo 25 de abril a las 7 pm compra tus accesos en www.latiquetera.com y vive una experiencia digital sin igual neotronic show streaming internacional